Los hombres se están matando por el amor de Sabina Los hombres se están matando por el amor de Sabina Hace día dos caballeros se mataron en esquina Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina Mi mujer me está celando cuando me paro en la esquina Mi mujer me está celando cuando me paro en la esquina Ella dice que yo ando enamorado de Sabina Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina Se metió, se metió, se metió El hijo de José El Josécito El de Brooklyn El de Bolón El de Bolón El de Bolón El de Nueva York El de Nueva York Al final Y entonces Si tú quieres Burrillo, burrillo, choco Voy Yo le tocaré la puerta Cuando me pare en la esquina Yo le tocaré la puerta Cuando me pare en la esquina Y si es que no me la abre Mendy López, me meto por la cocina Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina Ahora yo quiero saber a lo que sabe Sabina Porque los hombres se matan por el amor de Sabina El suite más falta viejo Para que no te confundas Y te traigo las ráfagas El original Sin copia Es un maratón Llegó un papá de Nueva York Y ya se quebró ambos Wacha Wacha Very good Vamos al suite Money Y eso, se apretó la liga, o sea, loca, digital. Y eso, se apretó la liga, y eso, se apretó la liga, y eso, se apretó la liga. Sabina, te amo Sabina.